Un león muy melenudo se encontró con un ratón Y escuchó muy sorprendido lo que proponía el roedor No me tragues, leoncito, no acabes con un amigo Si me perdonas la vida, estaré en deuda contigo ¡Ay, qué cosa tan graciosa! Pero si soy un león, si te perdono la vida Es porque tú tienes buen amor Un león muy melenudo fue atrapado en una trampa Por temibles cazadores que lo ataron por las cuatro patas ¡Ayudame, ratoncito! Y el ratón agradecido Le mordió las ataduras Con sus fieros dientecillos Es una gran moraleja De un equipo ganador Porque ratón y león Recibieron su favor Recibieron su favor Recibieron su favor